¿Te gustaría beber aquí? O trabajar aquí. O aquí. Si estudias negocios internacionales, necesitas competir en el mercado internacional. Si vienes a la Universidad de Lofra, podrás aprender... Concierto. Italiano. Deutsch. Y mucho más. Con nuestro sistema flexible, tienes muchas oportunidades. Nuestro centro de idiomas te ofrece clases pequeñas, clases interactivas y profesores metidos. Más idiomas llevan a más empleo, más competitividad y más éxito. Ven a la Universidad de Lofra. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!